Que la finalidad que nos reúne acá es poder orar juntos, dar gracias al Señor. Amén. Siempre yo les pregunto a usted, ¿cómo ha sido Dios con cada uno de ustedes? Ha sido bueno, ¿no es cierto? Así que quiero invitarme a que nos pongamos en pie y ya habiendo llegado la hora ya estamos en punto, vamos a comenzar nuestro servicio y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. 427. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre